Una arrolladora, como estaban algunos queridos diciendo, precisamente que tiene el PRI aquí en la Cámara Federal. ¿Cómo estamos? Una arrolladora, algunos creadores de Morena, ¿cómo están trabajando ustedes con los ciudadanos del PRI? En el PRI estamos construyendo acuerdos, estamos construyendo consensos y estamos dialogando con el grupo mayoritario que es Morena para que las iniciativas puedan salir constructivas y sobre todo en beneficio de todos los mexicanos. ¿Qué va a hacer Cruz Roa por su distrito? Ya iniciando el nuevo gobierno del presidente eléctrico. Voy a seguir trabajando, seguir apoyando a la gente. Aprovecho los medios tan importantes de ustedes para invitarlos la próxima semana. Voy a estar en Tejupilco, en algunos seccionales de Tejupilco, en Cabecera Municipal, entregando algunos apoyos, algunos compromisos que hice en campaña. Y estaré trabajando de manera directa en compañía de mi buen amigo, mi compañero diputado Simplente Conrigo. ¿Cómo están las cosas, diputado? Esa es una de nuestra cuestión del Estado de México con el gobernador. Sabemos que le tocó todo el poder del PRI, que fue presidente de la Comisión Política, usted. Pero ahora cambiaron las monedas. ¿En su opinión, cómo lo ve el Estado de México con el gobernador de otro partido? Yo veo un Estado de México en paz. Un Estado de México con un gobernador cercano a la gente, trabajando todos los días, haciendo eventos de manera directa. Acaba de estar en el sur esta semana. He estado de manera constante cumpliendo con sus compromisos de campaña. Y sobre todo que hay un Estado cordial. Veo a los poderes, tanto Ejecutivo, Judicial y Ejecutivo, trabajando en armonía por el bienestar de los 17 millones de mexiquenses. Yo celebro que el licenciado Alfredo del Mazo esté cumpliendo sus compromisos en los 125 municipios. ¿Hay algún acercamiento ya con el gobernador para ver cómo van a manejar los superrecords que pueden bajar los diputados federales? No, somos poderes diferentes. Él representa al Poder Ejecutivo, nosotros al Poder Legislativo. Somos respetuosos. Somos militantes de nuestro partido. Él orgullosamente es gobernado por parte del PRI, yo diputado general. Y pues sí trabajamos en armonía, en unidad. Y por supuesto me voy a la tarea de tocar la puerta de las secretarías, la puerta del señor gobernador para poder cumplir mis compromisos en el distrito 36 que represento con camisera en Tejupín. Es una gran amistad este de Roa y Alfredo. Hay una buena relación de respeto, de trabajo, de equipo. Y sobre todo yo celebro que él recorra todos los municipios sufriendo su palabra y trabajando todos los días de manera constante. Como diputado federal, ¿qué le dice a la gente del distrito 36 que en este momento está apoyando a Morena, pero que en este caso ustedes están tratando de buscar recorrer también para el distrito? La gente es muy inteligente. La gente sabe a quién le da su voto. Yo estoy eternamente agradecido con la gente del sur, en especial de los 16 municipios, porque gané. Soy de los tres diputados federales de 41 que afortunadamente y gracias a la gente logré el triunfo. Y ahorita estoy aquí en el Congreso Federal. Está en el tema de la presentación de las iniciativas en este momento. Y pues estoy representándolos con mi voz, con mi presencia, porque gracias a la gente soy un diputado que sube a la tribuna. He subido ya más de ocho ocasiones. Hoy precisamente, en un rato más, estaré pasando a la tribuna en un punto que tiene que ver con los residuos sólidos, con la basura. Como ustedes saben, en la República Mexicana generamos más de 100 millones de basura. Y vamos a hacerle un exhorto a la Semarnat para que haya más recursos, para que podamos atender este tema que es tan delicado. El Estado de México le da la mano a la capital. Nosotros le damos la mano a la capital con los residuos sólidos. Recibimos más allá de 13 mil toneladas de basura de la capital. Y a cambio de nada. Es la generosidad del titular del Poder Ejecutivo, del licenciado Ricardo del Mazo. Y a eso voy a pasar ahí a la tribuna para defender todas esas cosas. Gracias, diputado. Diputado, se le ve que es un diputado muy cercano a la gente y es en torno al agradecimiento por verse favorecido para estar en la curul. ¿Va a seguir en todo este periodo muy cercano a la gente? Yo me debo a la gente. Yo he tenido la posibilidad de pedirle su apoyo, su voto en cuatro ocasiones y las cuatro veces me lo ha dado. Voy a seguir siendo cercano, como lo soy, te vuelvo a repetir. La próxima semana los invito. Voy a estar en Tejupilco en una gira de trabajo entregando pintura, entregando material. En gestiones que hemos hecho ante el titular del Poder Ejecutivo. Y bueno, para cumplir nuestra palabra. Y así seguiré siempre siendo cercano a la gente. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Chao.